¿Cuánto nos gastamos en un día en esta isla? El hospedaje, el desayuno. Podemos alquilar, sea un carrito del golf, sea una moto o una bicicleta. Vamos a ver también espacios a los cuales ustedes pueden mercar si se quedan en un apartamento, en un lugar que puedan hacer su comida. Sería muy buena opción. La gente que viene de San Pedro te dice, wow, dólares o lempiras. Dios mío, usted tiene precios locos. Parceros, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, amigos, tengo un video bien especial y es que vamos a ver cuánto nos gastamos en un día en esta isla. Así que vamos a contabilizar todo lo que compremos, todo lo que hagamos. Ustedes al final de este video van a ver cuánto podemos gastarnos en unas vacaciones de por lo menos un día en esta bella isla. Para iniciar, vamos a ver cómo llegar a este lugar. Puedes irte por avión desde La Ceiba hasta acá. El boleto está en un aproximado de 60 dólares por trayecto. O puedes llegar en ferry. Yo utilicé el servicio del Utila Dreams y me encantó. Los boletos van desde $650 lempiras. Si lo compras en línea y si pagas un poquito más, vas a tener un boleto VIP. La verdad, con el básico que yo compré estuvo genial. Dentro del ferry hay aire acondicionado, hay cafetería, está súper lindo. También te incluye una maleta que vaya contigo personal y una maleta por bodega. Número dos está el hospedaje. Puedes buscarlo por Airbnb, por Booking, Hostel World. Pero no hay nada como llegar aquí y buscar un mejor precio. Yo he encontrado una habitación que es hasta para dos personas por $897 lempiras la noche con ventilador. Yo creo que eso es un precio básico y a partir de ahí lo que quieras y puedas pagar habitaciones por $70 dólares la noche, $100 dólares la noche, $150 dólares la noche, $200 dólares la noche, etcétera, etcétera. También hay otra opción si eres muy sociable y quieres conocer personas que también hay acá, que es alquilar una habitación compartida. Las habitaciones compartidas van desde $15 a $20 dólares la noche en lugares súper, súper lindos. En cuanto a opciones de desayuno y comida, hay muchos cafés muy lindos. Miren, esta es la casita y bueno, acá tienen baleadas desde 15 lempiras hasta 100 lempiras. Y así tú le agregas un montón de cosas, pues obviamente va a ser más fuerte. O también hay opciones gringas, diría yo, que los pancakes, que el desayuno americano, arroz de cebolla, bueno, todas esas cosas que les gusta comer a los gringos, pues también, pues como sabemos, es un lugar muy turístico, un destino internacional y pues hay una oferta gastronómica amplísima. Así que si tú quieres venir a desayunar acá, te va a costar aproximadamente, digamos que es algo promedio, unos 150 o 200 lempiras el desayuno. La isla es realmente pequeña, pero para movernos yo creo que es necesario alquilar algo. Así que podemos alquilar, sea un carrito del golf, sea una moto o una bicicleta. También podemos caminar, pero yo creo que es buena opción alquilar alguno de estos tres medios de transporte, porque la isla no es muy grande, pero para ir y volver y volver es como cansado, diría yo. Así que vamos a ver las opciones de alquiler. Aquí tienen muchas motos, tienen carritos de golf, de hecho tienen servicio para transporte de otras ciudades. Miren, Nicaragua, Belice, Honduras, Salvador, Guatemala, todos tienen que llegar directamente al puerto de La Ceiba y ya poder llegar acá. Antes vamos a preguntar, esto se llama Roney Rental. Y acá tenemos a nuestra amiga Karen, que es la encargada de este hermoso espacio y nos va a contar un poquito acerca de los precios. Karen, cuéntame, ¿qué es lo que más rentan las personas acá normalmente? Bueno, rentan las motos, rentan también las bicicletas bastante y también los carritos de golf. ¿Es necesario rentar algo acá o puedes caminar? Bueno, dependiendo de dónde quieres ir. Por ejemplo, si tú quieres ir a las cuevas, por acá te muestra un mapa y ahí vamos. Yo fui y me perdí. ¿En serio? Sí, terminé donde no era. Bueno, entonces para caminar hasta allá no se puede. No se puede, es muy difícil. Sí, yo te recomiendo rentar un carrito si no te quieres asolear o si no una moto si quieres aventurarte más. Es súper importante lo que dice Karen porque hace mucho solo, obviamente. La idea es venir, playar un poquito. Entonces, sí, la verdad se insola uno caminando demasiado. Algo interesante es que vean los precios. Tienen carritos de golf desde para dos personas hasta seis personas. Pero miren, un carrito para dos personas va a costar 20 dólares una hora. Pero si lo alquilas todo el día te cuesta 50. Así que, bueno, ya ahí vas viendo qué necesitas. Yo diría que yo alquilaría siempre un día. Por ejemplo, la bicicleta está aquí una hora cinco dólares si un día la alquilas te va a costar 10 dólares y si no te va a costar la semana 50, que es, la verdad, muy buenos precios. Miren, es una scooter. Tenemos la eléctrica y tenemos la nave. Las dos están por 15 dólares la hora. Y si la alquilas un día está por 35 dólares. Así que creo que son muy buenas opciones. Aquí está el resto de la información para que ustedes le den pausa al video y puedan revisarla, pero me parece que está perfecto. De hecho, me cuenta Karen que no tiene ninguna bicicleta en este momento. Miren eso, porque se las han llevado todas. De hecho, esa me es una buena forma de hacer ejercicio y podemos anexar al presupuesto eso. Este es el mapa como tal de toda, toda la isla. Nosotros estamos aquí. Renta, la anchura del service Ronnie. Miren, lo que yo les contaba, para acá yo me demoré caminando como 20 minutos hasta aquí, que está Bando Beach, que es la playa más linda, que se la escribí en uno de los videos. Así que si no han visto, tienen que ir a verlo. Y si se van para acá caminando, pueden caminar, pueden caminar, pueden caminar. Desde aquí yo me demoré más o menos, desde acá me demoré como una media hora también hasta Chepas Beach, que aquí está. Así que todos los días esa caminadita como que yo diría que es complicada. También hay otros lugares turísticos que están así arriba. ¿Dónde es que están las cuevas, Karen? Acá, acá, acá. Ah, miren, acá están las cuevas, que también fuimos en un video, en el video que me perdí. Miren lo que me pasó a mí. Amigos, aquí les puedo contar el chisme de ese día. Yo fui desde acá, pero me fui para acá y me metí por donde no era. Yo quería ir acá y terminé acá. Y ese día llovió horrible, entonces me dañaron los zapatos. Fue horrible, fue horrible. Pero al final llegué por acá y terminé y sí fui, al final, por acá. Así que ese trayecto me demoré como tres horas perdida caminando, pero caminando un pedacito, o sea, literal, pues este pedacito que me perdí. Esto es otra parte importante. Miren que aquí también entra un international, chulo el service. Miren, tienen todo. No pensé encontrar tantas cosas positivas. Miren, todos los punticos que ustedes ven son las conexiones que hay. Desde acá pueden salir de Utila a La Ceiba, a otros destinos, o al revés de otros destinos internacionales, como por ejemplo Nicaragua, de todas las ciudades, León, Las Piñitas, Managua, Granada, también en Guatemala y Salvador, Belice y esas ciudades de Honduras. O sea, miren toda la oferta que hay. Desde todas las ciudades se pueden ir directamente. Ellos hacen la conexión a La Ceiba y luego a Utila. O si están aquí en Utila, al revés, si quieren seguir su viaje en otros lugares, aquí es una excelente opción porque tienen todo, 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 todo. Así que por este lado estamos ready, ready de precios. Estos son como los precios promedio que he visto a lo largo de estos dos días que he estado en este espacio. Me parece una muy buena opción. Y continuaremos revisando otros precios. Por otro lado, después de ver la carta, en un café vamos a ver también espacios a los cuales ustedes pueden mercar si se quedan en un apartamento, en un lugar que puedan hacer su comida. Sería muy buena opción. Y son estas tienditas que tienen banano, tiene oferta de fruta y tiene de todo. Miren eso. La gente normalmente lo que hace es mercar porque sale mucho más económico y obviamente mucho más saludable. Hola. Y esta es la tienda de mi amigo Aníbal. Y aquí vende de todo, amigos. De todo lo que ustedes necesiten van a encontrar. Uno no se queda varado por nada. Tenemos huevitos, tenemos papel higiénico, tenemos aceite. Bueno, todo, todo, todo. Miren, miren eso. Aquí pueden encontrar todo. Vamos a preguntar cuánto cuesta esto. 200 lempiras. 200 lempiras, miren. Ahí van realizando y viendo precios para que ustedes vayan comparando y haciendo como un presupuesto a lo que ustedes necesitan y quieren. ¿Cuánto cuesta el panal de huevos? 150, realmente. 150 el cartón de 30. De 30, sí. Aquí a nuestro querido amigo le vamos a preguntar dónde podemos encontrar diferentes hospedajes que no sean tan conocidos, pues como Booking, Airbnb, etc. Les pueden buscar por Utila Free Speed o Utila Payencell. Ahí la gente de aquí, Utila siempre está publicando los lugares. Genial. Los hoteles. Ese dato está súper, súper bueno. Bueno, voy a dejarlo en pantalla para que ustedes puedan conectarse. Hagamos resumen entonces de los gastos hasta este punto. Número 1, ferry. Paqué 6.50 ida. 150 regreso, si me fuera a regresar a la ceiba. Número 2, hospedaje de una noche, 35 dólares. Número 3, café, que me tomé 40 lempiras. Y si hubiera desayunado, pues me hubiera costado en total el desayuno, que vamos a ponerlo así, 200 lempiras. En los lugares más locales vas a encontrar los precios en lempiras y en los lugares más gringos, en los restaurantes más grandes, va a estar en dólares todo, amigos. Así que prepárense. Pues vamos a ver cuánto cuesta un vestido de baño aquí en este lugar. No se podía grabar, pero el chisme es este. Vestido de baño desde 40 dólares. Salida de baño desde 20 dólares. Así que en mi experiencia no está tan caro porque he visto lugares que la prenda, o sea, solamente por ejemplo el top, cuesta 40 dólares. En otras islas, obviamente. Y me he encontrado este lugar que no tiene rótulo en este momento, pero prontamente doña Karina lo va a poner. Se llama Karina Chus. Y es que miren, lugares que son más, así como más relajados, pues tienen mejores precios. Y aquí doña Karina nos va a contar cuánto cuesta aquí un vestido de baño. Doña Karina, ¿cómo está? Hola. Un vestido de baño aquí le damos la pieza, tres piezas por 100 lempiras y un enterito se lo vendemos por 100 lempiras. Dios mío, usted tiene precios locos. Sí, esos son los precios más locos de la isla y siempre los turistas, todo el mundo viene acá porque aquí son precios súper accesibles. Aquí sí podemos hacerlo. Sí. Recordemos que venimos de un lugar en donde el traje de baño estaba en 40 dólares y yo dije, bueno, no está tan mal. Miren, tres prendas por 100 lempiras. ¿Y para hombre? Para hombre igual, tenemos las prendas a 3 por 100, ¿verdad? ¿Y a tres pantalonetas? Sí, por 100 lempiras. Pero esto me parece que San Pedro y que todo. Aquí tenemos, sí, la gente que viene de San Pedro dicen, wow, ¿dólares o lempiras? Y yo les digo, no, lempiras. Porque son precios accesibles. Muchísimas gracias. De verdad, que hace que todos los catrachos puedan venir. Sí. Porque yo estaba viendo eso. O sea, qué duro que haya, muchas cosas sean costosas. Sí. Y que la gente de acá, el propio Honduras, no pueda disfrutar. Es el lugar tan increíble. De verdad, muchas gracias. Gracias a usted, mucho gusto. Y me he venido de doña Karen que aquí no nos consiguen de todo. Sí, siempre vienen. Y dicen, aquí es el lugar de 3 por 100. Sí, ok. Aquí, aquí. Y vienen todos y entran. Ya es una fama, como ya es una fama típica. Ya saben, ustedes aquí pueden venir donde doña Karen a conseguir todo lo que necesiten de ropa para estar acá. Más como eso. Otro lugar es para comprar ropa. Yo la verdad no he comprado ropa porque yo ya tengo mucha ropa por ahí. Me contaba doña Karina que son prendas de segunda mano, pero son prendas que se ven casi como nuevas. Así que no tienen que preocuparse. Eso no pasa nada. Ahora vamos a hablar acerca de las actividades que puedes hacer. Y obviamente estamos en el lugar más increíble para hacer snorkel. Estamos en el segundo recibe más grande del mundo. Recuerden eso, así que obviamente tenemos que hacer snorkel o algo. Vamos a ver los precios, pero por acá me he encontrado esta tienda, la tienda de doña Ana. Y ella vende diferentes implementos. Ustedes puedan hacer snorkel de forma individual o en tour. De forma individual, digamos que esta careta tiene un costo de 350 lempira. Vamos a preguntar, doña Ana, ¿cómo está? ¿Cuánto cuesta la careta sola? Esta careta sola. ¿Cómo? 3.20. Cuesta 3.20. Bueno, sale mejor comprar la careta completa. Obviamente cosas que uno necesita acá. Protector solar, anteojos. Shampoo, bálsamo, peineta, si se les pierde el peine como a mí. Por ejemplo, el protector solar este acá de off, ¿cuánto cuesta? 2.40. Está buenísimo este, 200 mililitros. Está muy bueno. Así que bueno, ahí van sabiendo. Por ejemplo, si quiero comprar estas chanclas, 2.30. Chanclas, 2.30. Y las de niños, estas chanclas para los niños están de 140 lempiras. Así que ya saben, vamos a prepararnos para las actividades. Aquí pueden abastecerse de diferentes cosas. Yo la verdad no necesito nada, solamente necesito esto. Me he comprado esto por 50 lempiras. Así que yo hoy he decidido hacer un tour. Los tours tienen un montón de precios, he averiguado un montón. De hecho, el snorkel básico va desde 15 dólares. Si encuentras y sabes dónde encontrarlo. En el lugar que vamos a ir a continuación, que es este lugar, me ofrecieron un snorkel, pero te llevan, digamos, desde jet ski a aquí. Y este es el snorkel, pero con un aparato que te lleva como rápidamente. No recuerdo bien el nombre, pero este tiene como un costo de 85 dólares. Así que los precios van a variar bastante. Vamos a ir a averiguar, a contratar la cámara, porque no recuerdo cuánto cuesta. Y seguimos mirando precios. Acaso por diferentes paquetes. Aquí los precios están en dólares. De acuerdo a las personas que vayan a ir. Por ejemplo, este paquete. Aquí incluyen las imágenes, que es lo que yo voy a contratar ahorita. Salen desde aquí, porque esto tiene una playa privada acá. Están observando. Y digamos que el día completo se alquilan las bicicletas, te dan las bicicletas. Aquí están, por ejemplo, el paquete de tours a los callos. Está de una persona 195, dos personas 112 por persona. Tres personas 92, o sea, entre más personas, va a ser mucho mejor los precios. Digamos que desde ahí ustedes van revisando como la base. Yo me voy a alquilar lo que les digo. Una cámara de agua, porque me voy a hacer snorke. Acá obviamente encuentras todo lo que necesites, de verdad. Cámaras, cables, si quieres hacer diferentes actividades acuáticas, miren. Por aquí el dueño, Janek, nos va a contar qué deportes pueden ustedes encontrar aquí en este lugar. Tenemos varias tablas ahí. Tenemos los wakeboard, para hombre, para mujer. Tenemos wakefold por aquí. Wakescape, wakesurf. Y varias otras cosas que podemos encontrar ahí en la tableta. Hay un montón de paquetes que se pueden hacer sobre el agua, con jet ski, con bote y varias otras cosas. Lo que se le imagine a uno lo hace aquí. Hay de todo. De hecho, amigos, este aparatico que acabo de ver aquí, me parece bien interesante. Y el tema es que uno es como un prepulsor bajo el agua. Correcto. Te agarras de él y te van shhh y vas viendo como todas las imágenes y bueno, vas viendo como toda la vida marítima. Es una cosa loca, 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 loca. Así que si ustedes quieren hacer cosas exorbitantemente interesantes y les gusta, este es el lugar. Cámara lista para hacer la actividad que sigue, amigos, si hay que encontrarla. Pero les cuento que esta me ha costado 594 limpiadas el día. Te dan, digamos, las imágenes y todo. Yo realmente le he puesto mi propia memoria mucho más fácil. Les cuento que pueden pagar en efectivo con tarjeta, pero la tarjeta tiene un costo adicional de 5%. Así que ustedes deciden, pero checado. Hoy estamos en el supermercado para comprar algunos snacks. Voy a llevar dos atunes y voy a llevar salchicha, por si algo. A ver cuánto gastamos en eso. A ver, estos atunes están en 111 lempiras. Por acá tenemos este salmón en 205 lempiras. Les hablo como snacksitos, si uno se puede llevar sin necesidad de preparar nada, como para irse un día a la playa completo. Acá tenemos frijolitos, que están por 81 lempiras. Vamos a ver qué más. Bueno, eso me gustan mucho las salchichas porque es buena opción. Están 48 lempiras. Vamos a ver, llevar alguna de esas y ver cuánto nos cuesta. Yo me compré esto como snacksito porque son 4 horas en total. Así que decían que uno podía comprar cositas para poder llevar. Total, me costó 175 lempiras. Bueno, he llegado a este lugar que es el que yo escogí para poder hacer toda mi actividad. Se llama Bushes. Y resulta que vamos a hacer el snorkel y la visita a Watercase con ellos. En total me va a costar todo, todo junto, 60 dólares por persona. Pero me dan todo el equipo de una vez. Miren esto, tengo mis aleticas, tengo mi diadema. Y la idea es que vamos a los callos, que están por aquí. Y luego después me van a dar como toda la vueltica y todo el snorkel porque tenemos que ver esta vida marítima en este lugar, amigos. Esto fue como lo mejor que encontré en Preyos porque fui a un montón de lugares para que anotemos esto. Después de un día de actividades, pues ya llegó la hora de la cena, amigos. Pero dato importante que quiero que sepan es que después de la actividad que hice el día de hoy, lo voy a ver en un próximo video. Pues bueno, llegó la hora del almuerzo y ahí me fui a un buffet que conocí que me encantó. Y este almuerzo, digamos que escogí cada ingrediente, me costó 300 lempiras. Delicioso todo, pero va anotado a nuestra lista. Ahora entraremos a este restaurante, Mango Tango, perdón por la luz que está un poquito oscuro. Y aquí comeremos algo muy especial, porque es hora de comer, comer, comer. Este restaurante la verdad está bien bonito, muy bonito. De hecho, nos dijeron tienen reserva y nosotros no, no tenemos reserva. Quiero mostrarles el menú que tienen en este lugar. Está en inglés, entonces pues tiene aperitivos. Hay especialidades, más o menos 400 lempiras. Pasta también, el plato está como en 300 lempiras. Carne y pescado, platos de 400, 500, 600. Esa es la carta ya de bebidas, de vinos. Vinos copa de 320 lempiras. Un precio promedio del plato por persona va a ser como unas 300 lempiras para tenerlo en cuenta. Yo me he pedido un plato especial que ahorita les vamos a contar acerca de eso. A ver amigos, este plato que hemos pedido se llama carpaccio. Es un plato muy especial, es una especialidad de hecho. Bueno, inicialmente cuesta 185 lempiras. Lempiras, el chiquito que es este, era solamente para mostrárselos. Y el más grande está sobre los 350 lempiras. El punto es que este plato está hecho del pez león. Resulta que el pez león es una especie que ha llegado aquí a Utila, pero que no es propia de la isla. O sea, ha llegado, todavía no saben por qué, cuál es la razón. El tema es que no tiene depredador y se reproduce muy, muy rápidamente. Y aparte tiene unas espinas que son venenosas. Este pez lo cazan y los mismos pescadores tienen el cuidado de poder quitarle todas las espinas, todas las chujitos que tiene que son venenosos y poder traerlo a los diferentes restaurantes. Hemos encontrado ese restaurante realmente porque queríamos venir a probar este pez. Así que vamos a probarlo y sería la cena del día. Realmente es como migajitos. Yo creo que esto es como una entrada. Está bueno. La verdad es que está frío. Sabe a pescado. La verdad no lo pediría. Sabe raro. Que se ve a pescado, pero no sabe a nada como guau especial. Entre gustos no hay disgustos. Está bien, pasable. Pero bueno, vamos a chulear este plato como 185 lempiras más un café que me he pedido. Estamos hablando de 210 lempiras para la cena. Así que amigos, ya ha llegado la noche. Ya llegó la hora de hacer cuentas y ver cuánto nos gastamos este día en la isla. Vamos a dar inicio con el ferry que tiene un valor de 1.300 lempiras y día y regreso. La noche en el hotel 894 lempiras. Pusimos desayuno a 200 lempiras, una merienda de unos 175 lempiras y una cena de 210 lempiras. Adicional a eso, colocamos 50 lempiras de agua. Hicimos de cuenta que rentamos una bicicleta por 10 lempiras el día. Y hasta ahí va un total de 2.889 lempiras. A eso tal vez restémosle el ferry y la noche. Y digamos que sin eso nos gastamos en total 705 lempiras. Adicional a eso, si haces el tour que yo tomé a los calles y el snorkel. Tiene un costo total de 1.568 lempiras y la cámara de agua que alquilamos por 594 lempiras. Todo para un total de 5.051 lempiras gastadas. Así que ustedes reflexionen, tomen lo que les sirva y eso es lo que nos gastaríamos en un día normal y útil. Obviamente las actividades pueden no hacerlas y digamos hay cosas que te puedes hacer que no tienen ningún costo. Como por ejemplo ir a las playas, a la playa pública, caminar. Bueno, ya uno empieza a ver qué quiere y qué no quiere hacer. Así que hasta aquí ha llegado el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este video tanto como a mí. Estar en este lugar es un placer. La isla es hermosa, es tranquila, es muy rica. La verdad se siente súper rico estar acá. Me gustó mucho el ambiente. Espero volver pronto. Es un lugar de verdad hermosísimo. Así que recuerden regalarme un like si les gustó el video. Comentar, compartir y muy muy importante suscribirse al canal amigos. Es gratis y me apoyarían un montón. Así que nos vemos en un próximo video por este hermoso país. ¡Fueso grandote! ¡Suscríbete al canal!